Hola, muy buenos días a todos. Buenos días acá en México, buenas tardes en España. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta conferencia en esta reunión conjunta entre la Sociedad de Matemática Mexicana y la Real Sociedad de Matemáticas Española que, bueno, espero sea de mucho éxito para todos los que estamos participando aquí, ¿no? Bueno, la conferencia que voy a impartir es sobre el cálculo algebraico y computacional de la característica de Ollier-Poncare del espacio de configuraciones de un polio. Entonces, para estar en contexto, vamos primero a presentar lo que es el contexto general, luego el teorema de Poncare-Hoff, que es una herramienta fundamental para esta teoría, luego vamos a ver lo que es el espacio de configuraciones en particular de un cuadrado, luego los movimientos de un polígono, el espacio de configuraciones desconecto y el espacio de configuraciones desconecto, y luego vamos a discutir una fórmula para describir el espacio de configuraciones no singulares que es muy importante. Esta fórmula porviene de un trabajo por aquí muy importante que dice cómo calcular la característica de Ollier-Poncare de una variedad algebraica, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una conexión entre el cálculo algebraico y computacional de la característica de Ollier-Poncare a través de un campo vectorial analítico real con una singularidad, en este caso puede ser algebraicamente aislada y lo difícil es el cálculo algebraico en el caso no algebraicamente aislado. Ok, entonces, en resumen, vamos a considerar un polígono de N lados en el plano, y entonces si desconectamos el polígono en un vértice nos va a quedar algo así como un brazo con N nodos y lo que deseamos es describir el conjunto de todas las posiciones del polígono donde obviamente es necesario que se preserven las longitudes de los lados, ¿no? es decir, el espacio de movimientos del brazo en el espacio RK Entonces, una analogía es esta, ¿no? Tenemos el robot y entonces tiene un brazo muy largo donde tenemos aquí los nodos, ¿no? del brazo y entonces entre cada nodo lo que tenemos es el lado de un polígono, ¿no? Entonces, pues este, entre más largo esté el brazo, pues más nodos vamos a tener y entonces, pues el robot va a tener más movimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos analizar. Ok, entonces les decía que la herramienta principal es el teorema de Poncared-Hock que dice que si tenemos un campo vectorial sobre una superficie de Riemann compacta M, tal que X tiene un número finito de singularidades aisladas entonces la característica de Euler-Poncared es la suma del índice del campo vectorial en cada uno de los puntos singulares de estos aislados, ¿no? Bueno, digamos, este es el teorema general Después hay fórmulas algebraicas para calcular el índice uno de ellos es el teorema de Eisenberg-Levin por un lado y de Quinterville por otro donde ellos encuentran una forma algebraica para calcular el índice de Poncared-Hock en un punto El teorema establece que si tenemos un campo vectorial analítico real en Rm, ¿no? Entonces nos fijamos en el anillo de gérmenes de funciones analíticos reales y luego nos fijamos en el ideal generado por las componentes del campo vectorial Entonces con eso nos fijamos en el anillo cociente que le llamamos A Entonces esta es una álgebra y entonces en el caso que el punto singular es algebraicamente aislado entonces esa álgebra es de dimensión finita como R espacio vectorial y entonces el Jacobiano del campo vectorial en esa álgebra es distinta de C y entonces lo que se hace es que uno da una funcional lineal entre el álgebra y los números reales ¿Ok? De hecho en los enteros y entonces esta funcional lineal lo único que le vamos a pedir es que en el Jacobiano en la clase del Jacobiano sea distinto de C y entonces con esa funcional lineal se forma una forma bilineal que va del álgebra cruza el álgebra en el álgebra en esa parte es el producto y luego le aplicamos la funcional lineal y entonces esta forma bilineal es simétrica no degenerada y su signatura es igual al índice del campo vectorial en el punto singular entonces esta fórmula algebraica es muy importante y bueno se ha estudiado bastante y en particular algo interesante es de que uno puede hacer un código en la computadora para poder calcular este índice ¿No? De hecho si ustedes usan Singular el software ese de que desarrollan aquí en Alemania entonces allí hay una librería que se llama PH Index esa PH Index lo que calcula es precisamente el índice de un campo vectorial analítico real en un punto algebraicamente aislado lo que hace es lo que está ahí es implementado la fórmula esa de Aysen de Levin y también el problema importante aquí es que cuando la singularidad no es algebráicamente aislada entonces hay un problema serio porque el álgebra que uno tiene aquí asociada en el punto no es de dimensión finita como el espacio vectorial y entonces pues todo el problema de Aysen de Levin y pues no aplica entonces entonces justamente el trabajo la problemática que yo me planteo es precisamente en el caso de puntos no algebraicamente aislados pero bueno aquí vamos a vamos a estar trabajando en puntos algebraicamente aislados ok bueno entonces vamos a continuar entonces con el con la conferencia y el tema que nos que ahorita nos reúne entonces entonces les decía que por ejemplo vamos a ver un cuadrado pues aquí aquí lo que tenemos es un cuadrado y entonces queremos ver cuáles son todos los movimientos de este cuadrado entonces las hipótesis son los siguientes por ejemplo este lado el lado de aquí abajo este lo vamos a dejar fijo este no se va a mover se va a estar fijo y entonces lo que sí se van a mover son los otros los otros tres lados ¿no? entonces vamos a mover los vértices esos que están acá arriba aquí lo interesante es que el movimiento pues no se pueden desconectar los puntos o sea aquí los puntos siempre van a estar conectados entonces sí se van a ir poder moviendo pero hay una restricción importante que estas longitudes la separación entre esos puntos siempre tiene que ser la misma ¿no? entonces evidentemente si nosotros movemos esto pues su movimiento es aquí ¿ok? y luego movemos otra vez movemos otra vez movemos 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 y bueno y como era de esperarse ¿verdad? lo que tenemos es que el el punto verde este punto verde se va a mover en esta circunferencia que está aquí que es la circunferencia de radio 1 y luego el punto rojo se va a mover en esta circunferencia de radio 1 también pero centrado en el punto 1 y 0 entonces aquí este vector o este lado del cuadrado lo estamos fijando en el 0,1,0 ¿ok? pues este está fijo y este es el vector E1 ¿no? digo para ir fijando y luego los otros dos se van a ir moviendo entonces uno dice a ver ¿cuántas ecuaciones tengo para para describir el movimiento de este cuadrado? ah bueno pues entonces tengo esta ecuación que corresponde al movimiento de la del punto verde de este nodo que está aquí y luego esta es la ecuación del círculo concentro en el origen y de radio 1 y luego tengo el movimiento del punto rojo que también es en un círculo pero centrado en el punto 1,0 entonces ya llevo dos ecuaciones pero luego también lo que no se vale es que entre el punto verde y el punto rojo se muevan las distancias entonces esa es una distancia que tiene que estar fija esa siempre tiene que estar constante y entonces la distancia del punto verde del punto rojo pues también le da otra ecuación a considerar entonces para este polígono de cuatro lados tenemos tres ecuaciones que es la de esta circunferencia esta circunferencia y esta restricción de longitud aquí ok entonces para calcularla pues bueno es fácil o sea nada más ponemos un punto P1 sobre el primer círculo y el punto P2 sobre el otro círculo y luego tenemos la distancia del punto P1 al punto P2 y entonces fijando las ideas lo que nos queda son estas ecuaciones ¿no? la ecuación del círculo en el origen la ecuación del círculo en el 1,0 y la distancia entre los dos puntos ¿no? y entonces tenemos estas tres ecuaciones polinomiales y entonces tenemos una función entonces que va de R4 en R3 ¿ok? donde estas ecuaciones pues es si queremos saber cuál es el conjunto de puntos donde se mueve el cuadrado pues es la imagen inversa del 1,1 ¿ok? o si queremos ser más específicos podemos poner F1 igual a esta ecuación F2 y F3 y entonces nos fijamos en la variedad algebraica que nos decimos estos tres polinomios ¿no? en R4 entonces los ceros de estas funciones pues van a ser el espacio de movimiento del cuadrado ¿no? ¿vale? en general cuando tenemos un polígono de N lados entonces tenemos aquí el vértice 1 que es el origen para fijar ideas luego el vértice 2 que va a estar en el 1,0 y entonces este lado que está aquí es como el vector unitario E ¿no? o sea el E1 y luego este tiene longitud 1 que en este caso tendría longitud 1 ¿no? luego está la longitud L2 el vértice 2 la longitud L3 el V3 y etc. ¿no? ¿vale? entonces este es nuestro polígono que le llamamos NN y luego podemos como les decía separar este polígono en un vértice vamos a separarlo en el último es decir el último vértice ya no lo pegamos al primer vértice y entonces ya nos queda aquí desconecto y entonces ahora tenemos un brazo con muchos lados ¿no? con muchos nodos y entonces queremos ver cómo se mueve este brazo ¿no? ¿vale? ok entonces en esta teoría hay unos artículos muy importantes uno de ellos es el de Kapovic y Lilton sobre el módulo el espacio módulo y de polígonos en el espacio euclidiano en el plano euclidiano perdón y uno de Kinkesvili sobre el espacio de configuraciones de pentágonos planos ¿no? entonces estos estos artículos son digamos clásicos y son importantes en esta teoría bueno entonces lo que queremos es considerar el conjunto de todas las posibles posiciones de el del polígono MN en RK de tal manera que se presenten las longitudes de los de los lados ¿ok? bueno entonces vamos a definir lo que es el espacio de configuración para cada entero K mayor o igual que 2 vamos a definir el espacio de configuraciones CMN coma K del polígono MN como el conjunto de todas las aplicaciones F mayúscula que van de de B en en RK del conjunto de vértices B en RK tal que tenemos que para cada I desde 1 hasta M la distancia de FBI a FBI más 1 pues es LI esta es una es una condición fundamental y luego vamos a tener que F de B1 es el 0 y que F de B2 es igual a el al vector unitario E ok entonces eso lo que hace es que fija un lado no se lo pone en el vector E vale bueno entonces como notación vamos a poner L que sea la N menos un N menos un bueno un elemento con N menos un entrada L2 hasta LN obviamente aquí ya no le ponemos la L1 porque la L1 ya está fija la L1 vale 1 porque estamos fijando un lado y entonces MNL es el polígono de N lados de longitudes LI ok bueno y entonces de la misma manera pues se define lo que es el espacio de configuraciones de un N menos un brazo que es C A N como acá ok y entonces entonces uno dice a ver y cuál es el espacio de configuraciones de un brazo de este bueno pues este es es precisamente isomorfo a la S menos K menos una espera N menos dos veces porque aquí fíjense en el brazo este ya tenemos uno que está fijo que está fijo ese ya no se mueve entonces me quedan N menos dos nodos que esos sí se van a mover y cada nodo cada nodo se va a mover en una esfera de dimensión K menos uno y entonces por cada nodo tengo una de esas esferas y entonces pues eso me va a dar obviamente la K menos una esfera N menos dos veces digamos eso es como como bastante intuitivo geométricamente y es rápido de identificar entonces si queremos hacer esto para un polígono pues eso ya no es tan sencillo eso ya pues un poco más de trabajo y es donde uno tiene que meter un poco más de teoría bueno entonces una proposición aquí interesante es que para casi toda L el espacio de configuraciones de M N L en R K es una subvariedad orientable compacta suave y de dimensión K por N menos dos menos N más uno el espacio de configuraciones en este caso pues puede ser representado por la imagen del punto este que está aquí que es L uno al cuadrado hasta L K al cuadrado bajo una aplicación cuadrática esta que está aquí y entonces cuando hacemos la imagen inversa pues eso nos va a dar precisamente una subvariedad orientable compacta y de esta dimensión ok bueno tenemos obviamente un corolario este corolario dice que para casi todo pentágono ahora tenemos el pentágono el polígono de cinco lados el espacio de configuraciones CM5 en el plano o sea con K igual a dos es una superficie orientable compacta pues sí pues ya me lo dijo arriba el problema y entonces ahora queremos ver cuál es el espacio de configuraciones CNN2 pero cuando no es conecto la idea es que este espacio de configuraciones no necesariamente es conecto y entonces vamos a revisar quién es el espacio de configuraciones de un triángulo en el plano y luego el del cuadrado también en el plano ¿vale? entonces el espacio de configuraciones de en este caso para el para el triángulo en el plano son dos puntos y para el cuadrado son dos este dos círculos ¿no? y entonces ¿cómo hacemos para encontrar esto? le hacemos de la siguiente manera al tener un triángulo le agregamos un lado pequeñito digamos de los éptimos y entonces eso lo que me va a servir es para para ver que cuando el éptimo tiende a cero en realidad me están quedando dos puntos ya no me están quedando los dos círculos que tenía en el caso de el espacio de configuraciones de un de un cuadrado ¿no? como lo vimos al inicio y entonces en general con el procedimiento este de agregar una éptilón pequeñita se puede obtener el espacio de configuraciones que va a ser homeomorfo a la unión disjunta de dos toros ¿no? entonces Kapovich dice que la única posibilidad para obtener el espacio para obtener un espacio de configuraciones desconectas es que el polígono tenga tres lados consecutivos bastante grandes en relación a los otros es decir si tengo un polígono donde tres lados son tres lados seguidos son muy 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 grandes en relación con los demás entonces vamos a poder tener una unión disconecta del espacio de configuración entonces una notación es por ejemplo aquí vamos a darnos L que sea un elemento de R4 y L mayúscula es la suma de los L entonces el teorema de Kinshiavili dice que el espacio de configuraciones del pentágono en el plano es no conecto si solo si existen tres índices IJK disjuntos por parejas tales que LI más LJ sea mayor que L mayúscula sobre 2 que LI más LK sea mayor que L sobre 2 y que LJ más LK sea mayor que L entre 2 ok y un corolario de esto es que si el espacio de configuración es que un pentágono plano es suave y desconecto entonces es isomorfo a la unión disjunta de dos dos ok entonces vamos a ver entonces ahora lo que es el espacio de configuraciones singulares entonces nos damos este conjunto BNK que es el conjunto de las L tal que el espacio de configuraciones del polígono MN es no suave este es BNK y entonces la proposición que aquí que se tiene es que el polígono M5 es decir el pentágono tiene un espacio de configuraciones suave si solo si existen números CI en menos uno coma más uno tal que para I igual a uno hasta M tal que la suma desde igual a dos hasta M en este caso sería hasta hasta cinco de C I LI tiene que ser igual a uno ok ok entonces ya de alguna manera con lo anterior se describe un poco cómo son cómo es la topología o cómo son los espacios de configuración pero entonces uno ahora lo que quisiera es calcular exactamente calcular directamente lo que es la característica de Oller-Poncario y entonces para hacer eso una forma es usando como les decía el teorema de Poncario entonces este artículo de Bruce que habla sobre la característica de Oller-Poncario y de variedades reales tiene como un procedimiento bastante bonito interesante sutil práctico y entendible y directo para calcular la característica de Oller-Poncario a través del índice del gradiente de un campo de una función ok entonces por ejemplo si yo tengo una variedad algebraica que está definida por una por una función polinomial ok es una hipersuperficia y entonces yo lo que quiero saber es cómo es ese hipersuperficio y entonces lo que aquí Bruce hace es de que dice ok mira si yo quiero ver cuál es la topología y cuál es la característica de Oller-Poncario de ese hipersuperficio lo que voy a hacer es que la ecuación polinomial que me define esa hipersuperficio la voy a homogenizar y luego me voy a fijar en el gradiente de ese de esa función entonces ese gradiente ahora me da lugar a un campo vectorial entonces si el campo vectorial gradiente o si la función tiene una singularidad entonces el campo vectorial tiene una singularidad y entonces si esta singularidad del campo vectorial es analítico real entonces aplico la fórmula de Eisenberg Levin y calculo la característica de Oller-Poncario de la variedad ok y entonces esto obviamente se hace en términos generales también y entonces en el caso afín si tenemos funciones F1 hasta FT que van de RQ a R polinomios entonces nos fijamos en los ceros de estos polinomios y entonces vamos a suponer que Z es compacto y D es el grado máximo de los polinomios SI y entonces lo que hacemos es que homogenizamos estos polinomios obtenemos unos nuevos polinomios G estos ya son polinomios homogéneos y entonces se considera lo que se llama un polinomio auxiliar que es este que está aquí aquí lo que estamos es calculando esto este polinomio auxiliar y entonces otra vez vamos a suponer que Z es compacto etcétera y entonces tenemos este polinomio auxiliar y entonces este polinomio auxiliar tiene una singularidad aisloráicamente aislada en cero en el cero de RQ más uno y dos veces la característica de Oller-Poncaret de los ceros de la variedad es igual a menos uno a la Q menos el índice del gradiente de H entonces fíjense cómo hemos pasado de los ceros que me definen la variedad a un polinomio auxiliar y a ese le calculamos el gradiente y el índice del gradiente no está relacionado con la característica de Oller-Poncaret de la variedad así que para describir la topología de la variedad Z debemos calcular el índice de Poncaret-Hoff de un campo vectorial en una singularidad algebraicamente aislada pero entonces aquí uno dice ok está bien la voy a calcular y ya sé cómo calcularla pues uso la fórmula algebraica esa de Eisenberg-Levin y también puedo usar la computadora usando singular y con el con la librería PH-Index calculo rápidamente el índice del campo vectorial en este caso el campo vectorial gradiente en el punto singular hago este calculito y se acabó ya tengo entonces el índice la característica de Oller-Poncaret de la variedad ¿sale? pero obviamente eso a mano está difícil hacer entonces es importante usar la computadora rápidamente me voy en el ejemplo del cuadrado tenemos teníamos esto teníamos estas tres ecuaciones en el en el ejemplo de un pentágono de hecho tenemos estas cinco ecuaciones ustedes pueden pueden hacer el cálculo fácilmente pues es igual como para el cuadrado y entonces a estas funciones tenemos que calcularle su polinomio auxiliar y luego que le calculamos su polinomio auxiliar entonces calculamos el gradiente de ese polinomio auxiliar y ahora aplicamos la fórmula de Eisenberg-Levin y luego usamos el singular para calcular este ¿no? entonces ¿cómo cómo encontramos el tipo topológico en este caso en el caso particular del espacio de configuraciones de un de un pentágono y en el caso particular de un cuadrado entonces primero homogenizar las ecuaciones polinomiales calcular el polinomio auxiliar H calcular el campo gradiente de H luego calcular el índice de Poncare-Hoff del gradiente de H en el origen y luego usar la fórmula para calcular la característica de Auler-Poncare de Z en este caso de la la que la que mencionaba aquí este Bruce ¿no? ¿Ok? y entonces para hacer todo esto como les decía pues es más fácil calcular todo esto usando singular mediante la librería PHI entonces este este proceso esta teoría como les menciono pues funciona prácticamente en puntos algebraicamente aislados el problema es cuando tenemos puntos que no son algebraicamente aislados ahí tenemos el problema entonces es precisamente un tema de investigación importante bueno muchas gracias porque ya se acabó la gestión muchas gracias muy amable a todos gracias gracias gracias